6 de cada 10 mexicanos están a favor de un cambio constitucional en el sector energético. La propaganda oficial no está diciendo toda la verdad. Es totalmente falso que Pemex vaya a privatizarse. No se está hablando de privatizar. Porque ninguna parte del dictamen dice privatización. Desde el gobierno nos dicen que Pemex no se privatiza. Bueno, en efecto, pero lo que sí se privatiza son los recursos petroleros que están todavía en el subsuelo mexicano. Con esta reforma, Pemex se mantiene como una empresa 100% propiedad de la nación. Pemex no se vende, ni se privatiza. El gobierno nos dice que con la reforma energética no se privatizarán los hidrocarburos, que dentro de dos años empezarán a disminuir las tarifas de la electricidad y el precio del gas. Son los mismos que prometieron que creceríamos al 6% anual en el PIB y que se crearían millones de empleos bien remunerados. Acércate. Acércate más. Para que veas dos de los efectos más grandes que se van a lograr con la reforma energética. Uno, que baje tu recibo de luz. Y dos, que baje el de gas. ¿Tú les crees? Yo no. Y es que con la reforma energética se abrirán nuevas empresas. Y con ello, dos millones y medio de empleos para el 2025. Es una promesa de generación de empleos relativamente engañosa. Es muy difícil pensar que una reforma como esta va a poder generar los 100 mil empleos por año que se están prometiendo o los dos y medio millones de empleos que se ofrecen de aquí al 2025. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Infórmate. Porque estamos informados, sabemos que las privatizaciones no han funcionado. La extracción de petróleo, si no se da en buenas condiciones negociadas con las empresas que lo extraerían, podría generar una pérdida de recursos muy significativa para el Estado. Lo que se está haciendo es a una hora anticonstitucional. Los contratos que nos dicen que entregarán son concesiones, aunque estén disfrazados con otro nombre. No todos los países tienen una historia similar. Nuestro petróleo no es nada más petróleo. Nuestro petróleo es historia política. Y no cualquier historia política. Es la lucha de un país débil, periférico, contra los intereses de las grandes potencias. Precisamente en este salón del Palacio Nacional, el presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera. Con el respeto que este lugar me merece, les informo que la reforma que hoy he enviado al Senado retoma palabra por palabra el texto del artículo 27 constitucional del presidente Cárdenas. Va totalmente en contra de la palabra, la letra y el espíritu de Lázaro Cárdenas. Va en contra de la soberanía del país, va a entregar los recursos naturales del país a intereses ajenos a los de México y va a ponernos de rodillas frente a los poderes económicos del extranjero. Les vale madre. Les vale madre el país. Les vale madre la pobreza. Les vale madre la soberanía energética del país. Les vale madre todo lo que no sea su próxima campaña. Les vale madre el debate público. Les vale madre todo. Les vale madre México. A nosotros no nos vale madre. Por ello exigimos que el gobierno se tome en serio la democracia y la pluralidad que ésta conlleva. Demandamos que se tomen en serio nuestros derechos políticos. Abramos el debate. Debatamos porque mi opinión vale lo mismo que la de un diputado o la de un senador. Debatamos porque la democracia es más que elecciones. Es diálogo y deliberación. Debatamos para que ninguna ley vuelva a ser aprobada a espaldas de la sociedad. Debatamos porque es nuestro futuro y no el de unas cuantas compañías. Debatamos porque es mi derecho como ciudadano. Debatamos porque una democracia sin crítica ni oposición es dictadura. Debatamos porque son nuestros recursos. No hay nada peor para una democracia que la censura, la crítica y la intolerancia al disenso. Por ello, abramos el debate.